¿Qué onda puercas? Bienvenidos a otro video de su youtuber favorito donde vamos a analizar a profundidad lo que sabemos hasta ahora sobre Slay de Spider-Dos. Así es puercas, después de años de rumores y especulaciones, si tú aún no lo sabías, los desarrolladores de Megacrip confirmaron que la secuela de uno de los mejores indies de la década está en camino. Están tan emocionados como yo, porque voy a gritar como Fangirl en un concierto de clip-op cuando vea este trailer otra vez. Gracias por ver el video. ¿A poco no es una locura? Los cabrones se la rifaron con esas animaciones y artes. El diseño de la nueva clase Necrobinder se está robando el protagonismo. Apuesto a que más de uno ya está pensando cómo se vería disfrazado de ella en la próxima convención. No los juzgo, se ve chingón. Pero vamos a lo que realmente importa aquí. ¿Qué podemos esperar de este Slay de Spider-Dos? Después de analizar cada segundo del trailer con lupa me atrevo a hacer algunas teorías. Primero, es obvio que van a conservar la esencia del juego original que todos amamos. Construir mazos, combates por turnos estilo RPG, subir de niveles en la mítica Torre Spire, pero claramente también van a innovar con nuevas mecánicas frescas. ¿Vieron esa habilidad corrupta que parece que encantan los ataques? Y esos enemigos super raros que nunca habíamos visto, se me puso la piel de gallina. Otra cosa que noté es que al parecer los Relics van a tener un papel aún más importante. En una de las capturas, el personaje de la Silenciosa ya tenía tres de esas chingaderas apenas en el piso 36. Relics ultrapoderosos desde temprano, eso podría resultar en unas energías y combos interesantes. Y ya para terminar, no puedo dejar de emocionarme con la posibilidad de que por fin exploraremos más a fondo la historia y mitología del universo Spire. ¿Qué secretos oscuros se esconden en las profundidades de la torre? ¿De dónde vienen esos enemigos espeluznantes? Megacrit mencionó que habrá verdades en la cima, así que tengan por seguro que el lore estará lleno de teorías locas cuando salga el juego. Recuerda suscribirte al canal si te está gustando el video. Gracias por el apoyo, les mando un abrazo y continuamos. Además de analizar lo que ya sabemos, también podemos especular sobre lo que más nos podría deparar Slay de Spire 2. Por ejemplo, ¿creen que añáeran nuevos personajes jugables además de la necrómata? Puedo imaginar un par de ideas locas. Un enano todo malvado que ataque con un martillo gigante. Aunque si me dejan soñar, me encantaría un personaje que sea una puerca mecánica. Imagínense las posibilidades de cartas y poderes ahí. Bueno no, pero estuve pensando en los nuevos jefes y encuentros raros que podríamos tener. En el trailer vimos un objeto que parecía una especie de orbo oscuro malvado. ¿Qué tal que esa madre también fuera un arma? Bueno, ya me estoy pasando un poco con mis locuras, pero ustedes entienden. Con la secuela de un juego tan vasto como Slay de Spire, las posibilidades son infinitas. Solo puedo desearle lo mejor a Megacrit y que se avienten otro trailer mejor que los efectos de Marvel. Por favor, matame. Porque ya quiero ver más. Pero como les decía, según vemos, este efecto corrupto parece encantar tus cartas ofensivas para que hagan más daño o tengan efectos adicionales. Sin embargo, parece que también tendría algún costo adicional como drenar vida extra o algo así. Eso me tiene muy emocionado porque una de las críticas más comunes al Spider original fue que los enemigos eran algo estáticos y sosos. Ahora tendremos que ponernos más estratégicos en defendernos constantemente y monitorear mejor nuestro deck. Pero al final del día, espero que se hayan quedado tan emocionados como yo con este pequeño vistazo. Slay de Spire 2 se perfila para ser una muy digna secuela de una joya indie. Gracias a los desarrolladores que siguen apostando por hacer juegos de calidad sin caer en prácticas culeras. Y hablando de juegos asombrosos, ¿ya viste el nuevo juego de maus que están desarrollando? Te dejo toda la información en este video ya que hay pocos juegos visualmente como este.